Una forma única de observar la realidad. Una forma única de observar la realidad. ¿Qué es la nostalgia al dejar el poder y los honores correlativos a este? Pues no lo creo, doctor, al contrario. Yo pienso que en lugar de nostalgia voy a sentir un gran alivio. Señor presidente, ¿es cierto que ha sido necesario amoblar y arreglar la residencia de los Pinos al principio de cada sexenio? Bueno, mire, usted, claro, darle una barrida, limpiar, lavar, sustituir una cortina que ya está gastada. Sí, pero esta residencia, como pomposamente se le llama generalmente, la hizo el señor licenciado don Miguel Alemán cuando él era presidente. Pues estos grandes candiles, estos, los tapetes grandes como los que están aquí en la sala, los que están en el hall, los que están en la salita de música, los que están en el comedor, los muebles, los grandes jarrones de cebres y de otras porcelanas finas, son exactamente los mismos que se adquirieron en la época del señor licenciado Alemán. Así es que entonces, si la pregunta lleva la intención de salir al paso de lo que piensan algunos malpensados, no sé, claro, pues quizás se rompan algunas tazas en los seis años o unos platos, unas copas, ¿no? Se desgaste un pasillo, una alfombra, sustituir, pero inclusive los grandes tapetes son exactamente los mismos nada más tenidos. Y los grandes candiles y todo lo demás, los muebles son exactamente los mismos. ¿Piensa usted hacer en su casa un salón especial en donde poner las condecoraciones, diplomas y demás regalos especiales que ha recibido durante su periodo? No, doctor, porque da la curiosa casualidad de que la cosecha al respecto es bastante escasa. Y usted, desde que se inició el sexenio, empezaron a ofrecerme títulos de maestro de mérito y maestro extraordinario y doctor honoris causa y huésped distinguido, hijo predilecto, y yo empecé a declinarlos por sistema. Dirá usted, sin embargo, ha visto que de repente le entregan a usted una medalla, un pergamino, bueno, cuando me toman de sorpresa, desprevenido, y ya es una verdadera descortesía en público rechazarlo. Pero cuando he tenido oportunidad siempre he declinado los títulos, las medallas, los pergaminos que me otorgan o me han tratado de otorgar en ese sentido, porque considero que quizá no sea modestia ni pose de modestia, sino pienso que es tan importante el título que el pueblo me ha otorgado de presidente de la república, que borra todos los demás. ¿Quiénes son sus amigos que serán recibidos frecuentemente por usted cuando deja el poder? Pues va a estar a ver quiénes son los que vayan y que quieran irme a ver. ¿Podríamos saber alguno de los proyectos planeados por su señora esposa y por usted para cuando termine su periodo? Acompañarme, doctor. Se dice que usted tiene lazos especiales con España porque está usted casado con una española, perdóneme que me meta en su vida privada, ¿es verdad esto? No, señorita. Gracias. Es falso también. También nació del mismo lugar, ¿no? Sí. Mire usted que si una condesa, que si una quién sabe qué, que si una española, que si una noruega, hasta totonacas también me cargan, ¿no? Le inventan a uno romances, matrimonios, amantes de personas que ni siquiera uno conocido. Hay una gente que dicen que ha sido mi amante. Yo nunca la he visto. Yo nunca la he visto. ¿Cuál es la mayor satisfacción que ha tenido usted durante su régimen? Quizá verle la cara a un campesino cuando se abre la compuerta de una presa y ve salir el chorro de agua que va a fecundar sus tierras. Quizá verle la sonrisa de un niño cuando se inaugura una nueva escuela y se acuerda de su vieja destartalada escuela y ahora ve una escuela nueva y hermosamente diseñada y ejecutada. Quizá esas sean las mayores satisfacciones, doctor. ¿Cuál es la mayor pena que ha tenido usted como presidente? Olvidémosla, doctor. Doctor, ¿ha notado usted ingratitud en personas que antes eran para usted toda adulación y guisonja? Naturalmente, doctor. Lo he notado. Pero, en primer lugar, estoy muy bien preparado anímicamente. Y en segundo lugar, no es nada lo que ha sucedido, es peor lo que va a suceder. ¿Era usted al juicio histórico? No, doctor. Estoy totalmente tranquilo con mi conciencia. Estoy totalmente tranquilo conmigo mismo, que es lo más importante para estar sereno. El juicio de la historia lo espero con toda serenidad y confianza. No temo ni siquiera al juicio de mis contemporáneos. Sé, y los mexicanos saben, que en mi actuación ha habido aciertos y errores, pero que los errores han sido involuntarios. Que en todo cuanto he hecho, lo he hecho tratando de servir lo más eficazmente posible a México. Y si esforzarse en servir a la patria, si dedicar toda la vida, olvidarse de todo para entregarse totalmente a la tarea, es juzgado negativamente por nuestros conciudadanos, entonces, aún así, aceptaría tranquilo, confiado, el juicio de mis contemporáneos o de los que vengan después. Estoy, creo que me he esforzado dentro de mis muy escasas capacidades, pero al máximo límite de ellas, por servir a mi patria. Y por eso estoy tan tranquilo y tan confiado en el juicio de la historia y no temo absolutamente nada de él. Al contrario, solo tengo que agradecer profundamente al pueblo mexicano todo lo que me ha dado a cambio de tan poco que he podido llegar. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Señor comentarista de la provincia. Ese es el mayor orgullo. Gracias. Señores, muchas gracias. Ha sido una presentación de CNI, Canal 40. ¡Gracias! ¡Gracias!